Episodio Más información www.youtube.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video 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 Yusuf Yusuf Gracias por ver el video ¿Qué es lo que se llama? ¿Pubb? No se sabe ¿Pubb? 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 No lo sé ¿Pubb? 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que tener que tener el sistema de todo. Y me parece que tiene que tener 100% más. Ok, ok. Si, yo voy a comer chiselle, voy a comer chiselle. ¿Qué? ¿Quién quiere hacer chiselle? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mujer tú en el juego ¿Qué es lo que está haciendo, bebé? ¡Dua me lo haga, bebé! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que me ha quedado? Ahora me ha quedado mejor Me ha quedado en el piso Damages In Alien Kit ¿Qué es eso? ¿De dónde está? ¿Qué es eso? Level 66 ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo estoy haciendo el botón. Yo estoy haciendo el botón. Yo solo estoy haciendo el botón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando llegan a la gente de India, ¿qué es lo que está haciendo? Este es un espadrón. 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 ¿Cómo se hace el espadrón? Lo he jours en el espadrón. Porque está cogiendo el espadrón. ¿Se ha ido a la gente? La gente está dejando puro. ¿Qué es lo que se ha hecho? He dicho que está llegando a washroom ¿No me hagas de unfollow? 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 ¿Vas a preguntarle que está haciendo unfollow? ¿Me hagas de unfollow? ¿Jos os quedare Mems delierno? ¿Qué? No No ¡Ay! ¡Muyo tú ni la gracia! ¡Sí, me ayuda, no! ¡Ay! ¿Traga? ¡Lol! ¡Lol! ¡Ya! Ahí va! ¡Lol! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Oh, he is going to nade. How is he shooting me? How is he shooting me? I was in cover. Are you shooting me? They have to kill me. He is able to kill me. He is able to kill me. He is just trying to keep me alive. He is not able to do this. forbidden to revive him. But no one will die. ¿Qué es eso? ¿Está en el cover? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Flair también? ¿Flair de ammo? ¿Es un ammo? Sí, sí, es un ammo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hizo? Sí, sí, es un ammo. No I ir. Voy a помощe, voy a ver el chute. ¿Te fijas? No. ¿Se acer o no lo hizo? ¿Te acer o no lo hizo? ¿Pero no lo hizo? ¿Por qué no? ¿Por qué no le hizo? ¿Por qué no? ¿Nos vemos. ¡Ahí está! ¡Ah! Jajajaja, hay muchos zonas, no, antes de haber ganado tanto. ¡Pubji, le pido a PC en el caso de la zona! ¡Pubji, le pido a 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 la zona! ¡Ah, estoy en el zona! ¡Ahsan! ¿Tu tiene un kit? ¡No, no, no, no puedes pasar de direct. ¡No, no, no tienes online. No tienes un kitbit. No, no, no tienes que ir de direct. ¿Y por ahí? No tienes que ir a direct y sale. No, tú puedes ir a direct�. ¡Ahoy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la zona! Seguimos a la zona ¿Qué pasa? ¿Vamos a dar a mi drive? ¿Vamos a ir Asan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Yo estaba en la cara de matar a la cara ¿Por qué te ha ido? Yo soy de la vida pero ahora están cerca Es difícil porque una persona en la cara La cartera en la cara y 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 ¿Qué haces en el carro en el cobre? ¿Qué haces? ¿Hasan está llegando a tu carrera? ¿Puedo ir a la carta? ¡No te dejé una de aquí! ¡No te dejé una de aquí! ¡No te dejé una! ¡No te dejé una! no 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 ya 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 voy a... ¿Cómo va? ¡Estoy destruyendo! ¡Estoy destruyendo! ¿Está en el bus? ¿Estoy destruyendo eso? ¡Estoy destruyendo! 2 segundos ¡Oh! ¡Fungil! ¿Quién tiene 5 cocidos? ¡Bajoso! ¿Qué es esto? ¿No me acuerdo con esto? ¿O lootando con esto? ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que hacen? No, no estaba bien. Me parece muy bien. El carro estaba en mi casa. El carro estaba en mi casa. No necesitaba. Me ha visto en el parque. Dos personas. Dos personas. El hombre ha visto en el parque. Por el lado. El hombre ha visto en el parque. El hombre ha visto en la estalla. No no estaba atrás. El hombre ha visto en el parque. El hombre ha visto en el parque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Uff! ¡Hasn! ¡Hasn! ¿Qué es eso? ¡Hasn! ¿Qué es eso? ¡Hasn! ¡Hasn! ¿Qué es eso? ¡Hasn! no ¡Mita! ¡Mita! ¡Inc collectibles! ¡Mita! Based on that one, ¿Qué se ha? ¿No hay donde? ¿Qué es? ¡No hay que irnos! ¿Dónde hay que gore? Hálas de mi lado. No me voy a killed al gente. Vamos a ir más allá de esa zona. Ya estamos. ¡Pedá en verdad! ¡Yo hago ahora! ¡Pedá en verdad! ¡No cuyo ni! Chole, ¿qué haces en mi chota? ¡Están ahí terminando por su chetra! y 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 ahora voy a seguir adelante, cuando lo sigues, el golpe de golpe es un glitch de la game ¡Gracias! 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 ¿Y explicó que se vive? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trajó abajo ¡y abajo! ¡Latamos! ¡ sesi lines terminado! ¿Cuás de la level? ¿20 level? ¡S insión con un equilibrio! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sólo nos han trajido tanto en la parte del fútbol Francisco ha puesto en vertical sync, entonces va colocando en la locko en la paso por que yo no estoy haciendo la zona la zona es tan cerca y es que la zona es perfecta este es un buen mapa si focusing en la posición en el espacio medio si observa ya lo miran Hehehe Deja, 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 deja y 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 x x y y y ¡Hasán! 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 ¡No! No, 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 no. Mi casa está quedando en el carrito. Solo voy a llegar a tu lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, la verdad. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No sé si hay botes Me parece que la pinga muy hielo Lago en el juego Cuando se llena, no se llena Fuer compado Ahora me dejaré ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Dislo tengo car 98 I have a 98 I have a 98 I have a 98 I have a 98 ¿Puedes ir a 3? No, no I need a 5 I have 26 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es la zona? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás conmigo? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has llegado a mi cara? ¡Oh, hayan! ¿Me puede llegar a mi cara? ¡No hay gente! ¡No hay gente! 3 vamos a visitar la carnaval ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¡oh no! ¡Ah, está! No, 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 hay un kit. Si quieres ver, hay un kit. Ya, esta es el kit. No, no, no. ¿Qué hay de la mano donde se abre? ¿Qué hay de la mano? ¿Qué hay de la mano? ¿Dónde está la mano? ¡Escre que! Se van a salir de la zona. Se van a salir. Se van a salir. Se van a salir. En este lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logró! y 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 x y y y y y ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Sí, sí, sí. ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Qué es el cgb? ¿Qué es el cgb? ¿No hay un cgb? ¿Qué es el cgb? No, 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 no. How many people have here? Ourerte has not been 10. It has been 10-9. Now we have 17 and there is a huge wind. ¿Están tirando? ¿Están tirando? Si, se ve que me ha llegado, se ve que me ha llegado. ¿Cómo se ve que me ha llegado? ¿Cómo se ve que me ha llegado? Ah, ya se vela. eta aquí y tu te muster dice es ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.